Nos acompaña en el estudio de Zona Periodística, Elvira Romero Gutiérrez, quien es candidata a la alcaldía del Partido Movimiento Ciudadano por segunda ocasión, por segunda ocasión candidata a la alcaldía. Así es, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué nuevamente tratar de llegar a la alcaldía de Ensenado? Fíjate que lo he comentado en en varias en varias ocasiones. Yo creo que la experiencia del 2019 fue una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora. Hubo mucho aprendizaje, pudimos ver una serie de necesidades en todo nuestro municipio, que eso fue lo que me va dictando nuevamente no quitar el dedo del renglón. Yo creo que tenemos que salir a buscar un desarrollo de nuestro municipio, mejorar un poquito más las condiciones que tiene, y como ciudadano, común y corriente, yo creo que tenemos que estar al pendiente de todo lo que está saliendo, sucediendo en nuestro lugar, porque es el que nos va a dar ese, pues, ¿cómo te, cómo explicarlo? Esa seguridad, esa estabilidad, esa, ese desarrollo para las nuevas generaciones. Es, es esa la intención. Yo mencionaba que en esta primera campaña conoció una serie de problemas que se viven en el municipio, en la comunidad de Ensenado. ¿Cuál, en esta experiencia, cuál considera que es el más grave, el que tendría que ser en el su primer día, en el supuesto que llegara, el que tendría que atender de manera inmediata? Fíjate que son muchos, muchas, este, muchas necesidades realmente, ¿no? Lo que le corresponde, en el 219 me pusieron a estudiar muchas cosas que a lo mejor como una ciudadana normal no, no lo sabes, ¿no? Pero por obligación al presidente municipal le corresponde tener, este, finanzas sanas, este, bacheo, recolección de basura, seguridad, todo eso, ¿no? Que realmente no es que te lo esté dando el presidente, es lo que le corresponde al ciudadano tener en su ciudad. Entonces, aunado a todas ese tipo de carencias que se van viendo en todas las áreas, yo creo que ahorita uno de los temas más importantes es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad nos va a tener, nos va a destrozar la, la, nuestro desarrollo económico. Tenemos que estar súper conscientes de que, de que Ensenada es un puerto turístico, ¿no? Y que a final del camino nosotros dependemos casi en, me atrevería a decir, en un ochenta por ciento de la seguridad del puerto para que seguir atrayendo esa reactivación económica. Entonces, yo creo que una de las cosas bien interesantes y bien importantes a seguir es el tema de la seguridad, seguridad. Pero, Gerardo, sin dejar de ver que las condiciones están complicadas, o sea, no podemos venir a, a, a prometer cosas que necesitan, necesitan un, una seguridad, ¿no? Al inicio de este noticiero damos a conocer que van ciento cuarenta y ocho muertos hasta el día de ayer, más las dos muertes, bueno, la muerte de la noche de ayer y la persona gravemente lesionada a la madrugada de hoy. Sin embargo, el alcalde, Armando Ayala Robles, dice que han disminuido los delitos. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, yo creo que las estadísticas no mienten, no creo que, que los, los periodistas, así como ustedes, gente especializada, estén dando noticias que no, que no son reales, ¿no? Este, pues sí. Eh, difícilmente, eh, difícilmente pudiéramos, eh, tener algún dato erróneo, la verdad. No sé. Una pregunta que le he hecho a otros candidatos, candidatos y candidatas a la alcaldía, ¿va a hacer campaña en San Quintín? Claro. ¿Qué les va a ofrecer, si no los va a gobernar? Fíjate que, yo creo que de aquí al, al veinte, veinticuatro, yo creo que todavía vamos a seguir, este, juntos el municipio de San Quintín. Creo, creo que hasta el, el veinticuatro va a haber, se va a poder observar ese gran desprendimiento de, 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 el sexto municipio, ¿no? Eh, yo creo que está complicado, sí está complicado, eh, también es importante decirlo, pues que trae un, un, un porcentaje muy alto de, de votos, eh, para, para la presidencia municipal. Sí te tienes que meter un poquito al, al tema, eh, te vuelvo a repetir, no podemos prometer nada que no podamos cumplir, eh, eso es muy importante, pero sí, este, sí tenemos que estar bien al pendiente de San Quintín, de todas las necesidades que, que tiene, y que, sí, que si no hacemos una buena reingeniería de esa administración, pues, va a sufrir ese, ese principio, ¿no? Pero ya no le toca, legalmente ya no le toca el tema de San Quintín. No, pues ya no, ya no va a tocar. En seguridad pública, ¿cuál es su propuesta? Fíjate que yo creo que una de las cosas que, que a mí me gustaría, eh, abordar en el tema es que, pues tenemos que dignificar al, al, al policía, eh, tenemos que darles las prestaciones que le corresponden, yo creo que las capacitaciones, eh, para, para el departamento sería muy útil, fortalecerlos de manera personal a cada uno, y yo creo que, no creo, estoy segura de que hacerle la invitación a que se reincorporen al, al cuerpo de policías más mujeres, más mujeres que, que tengan esa, esa sensibilidad, acuérdate que la mujer hoy por hoy es, eh, sustento de casa, ahí, este, son las portadoras de, de los valores, de la fuerza de, de un hogar. Yo creo que es momento de dar esa apertura e invitar a más mujeres a que sean parte de este movimiento de seguridad. En el tema de las finanzas municipales, ¿cuál sería su idea para sanear, para mejorar la situación financiera de este ayuntamiento que el ochenta y cinco por ciento, si no es que más, se ve en la nómina. Fíjate que yo creo que ahí es un tema muy interesante, yo creo que yo como, como, como empresaria, este, me he caracterizado, eh, por, por administrar, eh, este, básicamente, principalmente, ¿no? En, en, en el negocio. Entonces, sí es importante ver, ver el tema de la administración, este, sí se tienen que reducir gastos, eh, sí tenemos que, que revisar específicamente por qué tanta cantidad de, de, de personal, por qué tanto, por qué tantos gastos sin, sin mucho sustento, hay que revisar costos, hay que revisar, este, una nómina, hay que, eh, lo, todos los rubros en los cuales están, este, eh, divididos los presupuestos, yo creo que hay que hacer un análisis completo de esa parte, ¿no? En el aspecto social, en el aspecto social, económico, ¿qué propondría usted? Uy, juela, muchas cosas. Yo creo que, eh, principalmente, hay que, hay que capacitar a la gente. Yo creo que la capacitación para los micro, pequeños empresarios, eh, sería genial. Yo creo que darle las, las herramientas correctas para el desarrollo de los nuevos negocios, eh, yo creo que estar eh, conscientes de que, de que el ayuntamiento o el gobierno tiene que empujar, eh, principalmente a, a la micro y pequeña empresa, eh, me atrevería a decirte, primer año de, 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 eh, apertura de tu negocio, no tienes ningún, ningún, este, eh, cobro extra de tu, de tu, de tu, de tu inicio, ¿no? Tú sabes que para, para abrir un negocio para los pequeños y medianos, pues hay una tramitología que cuesta, que a final de cuentas no la tienes tan contemplada a la hora de emprender el, el negocio, ¿no? Es un amigo que cuesta y estresa. Y estresa, así es, así es. Yo creo que esa es una de las cosas que, que yo me enfocaría principalmente porque sé lo que cuesta emprender, sé lo que, lo que el nervio, la pasión, este, un chorro de cosas y de repente empiezas a ver situaciones que te van como frenando un poquito para el desarrollo. Yo creo que ese fuera uno de mis puntos principales. Le agradecemos que nos haya acompañado. No, al contrario. Suerte como, al igual que a los demás candidatos y candidatas. Muchas gracias, Gerardo. Pausa, una pausa y continuamos aquí en Zona Periodística.